Ahora vamos a compartir una imagen de lo que Ucrania considera un héroe de esta resistencia, este repliegue y la reconquista de territorios que habían exonado Rusia y que ahora volvieron a Ucrania. Este hombre que ustedes están observando es un coronel de nombre Paulo Fedosenko, comandante de la brigada mecanizada separada número 92, héroe de Ucrania, defensor de Kharkiv. Y ese vehículo que ustedes están observando es un tanque ruso de tercera generación, es decir, es de lo último en la elite de tanques, con un valor aproximado en el mercado de 2 millones y medio de dólares, pesa 46 toneladas, tiene 10 metros de largo y lleva 3 tripulantes. De esta manera el coronel Fedosenko, héroe de lo que es ahora el ejército ucraniano, se muestra y también ejerce su propia propaganda para levantar la moral del comercio. ¡Gracias!